A través de la ley noventa y ocho punto tres FM y nueve cincuenta AM las diez con seis minutos y bueno estamos en momentos antes del éxito con don Pedro Rivera. Muy buenos días. Buenos días Pablo, un placer saludarle. Gracias por la oportunidad de saludar a todo su auditorio. Muchísimas gracias y bueno empezamos esto rapidito porque usted está súper ocupado. Le damos las gracias por haber estado aquí, haber aceptado esta entrevista. Y bueno, don Pedro Rivera, don Pedro Rivera, ¿qué lo lleva a convertirse en cantante? Pues las ansias, las ansias de sacar para la renta y para que nos alcanzara para comer y pues también por el gusto de cantar, pero nunca pensamos en llegar a tener éxito ni nada, nada más como un hobby o algo así. Y pues han sucedido las cosas por la obra de Dios porque no tenemos ninguna educación en música, no sabemos lo que es un signo musical. Entonces ha sido, ha sido a puro echarle ganas Paloma. No, pues la verdad lo hace muy bien. ¿Quién? Bueno, cuando usted empezó a tener esta inquietud, ¿quién lo inspiró? ¿Hubo alguien que inspiró a don Pedro Rivera a llevar esta carrera? Nada más el gusto de la música mexicana porque me encontraba yo en Culver City, California, cuando escuché un programa de Aficionados con Humberto Luna. Y pues dije, yo voy a ir a ver qué pasa, si quiere ver el mariachi, porque estábamos en una tierra lejana, en Estados Unidos. Y apenas acabamos de llegar de acá, del estado de Sonora, de Hermosillo, Sonora. Y pues me dio mucho gusto y nos fuimos y concursé ahí la primera vez. Me tocaron la campana tres veces en el mismo pedacito de la canción, pero eso no me aguitó porque a mí me gustó ya el ruido y me gustó el ambiente, me gustó la adrenalina de cómo, cómo te da miedo, cómo te da alegría, cómo son muchísimas cosas las que se sienten cuando expones, expones tu voz ante el público. ¿Cuál ha sido el más grande reto de don Pedro Rivera? El más grande reto, yo creo que de todo mundo, es darse a conocer y que, pues que la gente te acepte. Entonces, como dice una canción, no soy monedita de oro. Entonces, no importa que hagas las cosas bien, siempre vas a tener quien te odie y quien te envidie. Entonces, es una cosa de estarnos renovando todos los días para poder lograr uno su meta. Y, pues eso, lo que me impulsa a seguir adelante es de que no importa qué tipo de música interprete, para todo hay gustos. Entonces, todo el mundo tiene oportunidad y no se les olvide esto, cualquier persona que pueda hablar puede cantar. Lo único que tiene que tener es gusto por la música y siempre seguir y seguir y seguir y seguir adelante hasta que llegues a tu meta. Han sido muchos los triunfos de don Pedro Rivera, han sido bastantes, pero ¿cuál ha sido el que diga usted, este es mi mayor triunfo? Porque todavía vienen muchos más, pero ¿cuál ha sido el mayor triunfo para don Pedro Rivera? Me la pones muy difícil, Pablo, porque sin pensarla mucho, hay triunfos muy grandes que me ha tocado la fortuna, que he tenido la suerte. Dios me ha puesto en el camino a artistas muy famosos. Normalmente, cuando una persona quería triunfar de cualquier país, de cualquier país de todo el mundo, si no triunfaban en México, pues no había triunfo para ellos. Entonces, yo, sin saber lo que estaba haciendo, lo hice al revés. Mi primera estrella fue Graciela Beltrán. La segunda estrella grandísima, que es siempre, que nunca va a morir, es Chalino Sánchez, que nunca lo tocaron en la radio abierta, porque decían que era narcotraficante. Y luego, mi hijo Lupillo, que fue inspirado por Chalino Sánchez, que también estuvo en los primeros primeros lugares. Y luego, pues ya siguió Jenny, y todos con la misma batalla. Así que tengo muchísimas cosas dentro de mi corazón, que nunca voy a olvidar. Y me siento muy contento, porque siempre tenemos una puerta abierta para cualquier persona que tenga un tipo de talento, nada más que se comunique a lascintasacuario.com, y ahí les damos una información importantísima, donde nunca van a recibir un consejo que les vaya a dañar. Y pues eso son, son muchas cosas, son varias cosas, por eso te digo que me la pusiste duro, duro, Paloma, porque pues imagínate, Graciela Beltrán, Chalino Sánchez, Lupillo Rivera, Jenny Rivera, y tantos otros que se han puesto en mi camino, han sido personas que nunca tuvieron una oportunidad de exponer su talento. Y gracias a Dios aquí se les dio oportunidad, porque trabajamos, siempre trabajamos a futuro. Le damos la oportunidad al artista de que se desarrolle, le damos el tiempo para que madure, y esa es otra de las razones, porque los artistas cuando empiezan, pues creen que lo están haciendo muy bien. Y ya cuando llegan a un nivel más profesional, les da muchísima vergüenza que escuchen sus primeros temas, y los quieren quitar del mercado. Y no se puede, porque esos materiales pertenecen a las cintas acuario, y siempre van a estar a la exposición de ustedes. No, pues excelente. ¿Y cómo, don Pedro Rivera, cómo describiría su música? Mi música, bueno, pues yo soy, yo soy, en primer lugar, soy católico de nacimiento, pero como la Biblia dice, como en la Biblia no expresa ninguna religión ni nada, pues si como en todas partes hay problemas, así es de que lo único que yo hago es me levanto y le pido a mi Dios que me dé licencia de no juzgar a nadie, y de no meterme en cosas que no me importan, y no molestar a nadie sin tener una razón. Mi música, mi música, soy ranchero de corazón, soy chiva, soy de Guadalajara, de por allá de Jalisco, y siempre la defiendo, porque aunque el equipo pierda, siempre soy chiva. Y la música, soy del estilo ranchero, pero eso no quiere decir que desprecie otra música. Música es música, y como te dije antes, cualquier tipo de música, hay gustos para toda la música. Entonces, he interpretado ya casi de toda, lo único que no he interpretado son los corridos tumbados, que ayer me los presentó mi hijo Juan Carlos, pero no estoy, nunca me voy a negar cuando me digan ¿Quieres hacer una colaboración en un disco tumbado? ¡Claro! Entonces, siempre estoy dispuesto, en lo que sea música, siempre hay un Pedro Rivera. Paloma. No, pues muy, muy bien. Oiga, y ya casi para terminar, porque sé que usted está bien ocupado ahorita. Sí. La canción, Mi Bendición Jenny. Háblenos un poquito de esa canción. Bueno, Jenny siempre va a ser mi bendición, porque no importa en qué situación se encontrara ella, en qué peligro o momentos muy, muy, muy difíciles. Siempre tenía una sonrisa para su padre. Siempre me hablaba con mucho cariño, como si no, como si no trajera nada dentro de ella. Entonces, su sonrisa, lo bondadosa que era con todo el mundo, el tiempo que le daba a cada persona, a cada miembro de su familia, a sus nietos, a sus hijas, a sus papás, a sus primos, a todos los parientes. Siempre los saludaba con muchísimo cariño. Por eso, ella es mi bendición. Bueno, pues excelente canción. Y por último, por último, una anécdota que tenga, que le haya pasado. Yo creo que le han pasado muchísimas anécdotas, pero déjenos una anécdota que pueda compartir el día de hoy. No, pues una anécdota es que lo que se ha demostrado en la música con mis hijos, que muchas veces uno no piensa que puede llegar a algo. Y lo doy gracias a mi Dios por las oportunidades que nos ha dado, por la vida que me ha dado, por los daños que me ha dejado vivir. Y pues anécdotas es que el artista sufre muchísimo, como mi Jenny, que en el carnaval de Ensenada, Baja California, por 300 dólares, que era a siete horas de camino, pagar grupo norteño, pagar hoteles para ellos, pagar comidas, y el viaje de ella, el tiempo de ella, y viajar tanto por 300 dólares, y todavía querer que se acostaran con ella para recibir los 300 dólares, pues esa es una anécdota muy difícil, que fue donde mi hija se quiso retirar de cantar. Y la anécdota más bonita, que antes de que se retirara, le pido que me haga un disco como yo quiera, y que ya no cante nunca más, lo aceptó, y ahí fue donde salieron las malandrinas. Y las malandrinas también es una bendición para la carrera de Jenny Rivera, porque nadie le tenía fe, y ahí fue, ella se ganó el público de las mujeres. Y gracias a Dios, está donde está, y siempre va a estar en un lugar muy selectivo, en el corazón de todas las mujeres. Y bueno, pues la verdad, esa anécdota que nos cuenta, también cuenta mucho los principios y los valores que sus padres le dieron, y bueno, pues muchísimas gracias a usted por haber tomado la llamada, y gracias, gracias por esa fuerza de seguir adelante en cualquier situación que la vida le ponga. Muchísimas gracias, Paloma, es una bendición que me haya dado esta oportunidad de saludar a su gente, a todo su público, y ahí les encargo que sigan a Pedro Rivera Music, porque siempre estamos al descubrimiento de nuevos talentos. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, nos quedamos con esta de Jenny, mi bendición de don Pedro Rivera, que la escribió él con la pluma de oro que le regaló su hija Jenny Rivera. Y bueno, vamos a mandarle flores al cielo a Jenny Rivera con esta canción. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga, y me despido de live. Gracias, Paloma. Gracias, su amiga y seguidora Paloma Suri. Gracias. Gracias.